Ya no estás junto a mí, no lo puedo entender ¿Qué fue lo que pasó mi amor? ¿Qué fue lo que falló? Y ahora solo es cierto este dolor El recuerdo de tu piel que ha quedado en el ayer Ya no estás junto a mí, solo en esta soledad ¿Cómo es que tanto amor se desvanece? No lo sé Quisiera recorrerte muy despacio Soy esclavo de tu piel y mi corazón se hace pedazos Muero por tenerte, me extraño y no lo puedo evitar Me muero porque estás ausente y no encuentro la forma de poder burlar a esta soledad Y no sé dónde estarás y no sé si volverás Muero por tenerte, me muero por besarte otra vez Es que no es suficiente El tiempo que juntos pasamos me niego a perderte Muero por tenerte, amor Y no sé dónde estás Ya no sé si volverás Ya no estás junto a mí, no lo puedo entender ¿Qué fue lo que pasó mi amor? ¿Qué fue lo que falló? Y ahora solo es cierto este dolor El recuerdo de tu piel que ha quedado en el ayer Ya no estás junto a mí, solo esta soledad ¿Cómo es que tanto amor se desvanece? No lo sé Quisiera recorrerte muy despacio Soy esclavo de tu piel y mi corazón se hace pedazos Me muero por tenerte, te extraño y no lo puedo evitar Me muero porque estás ausente y no encuentro la forma de poder burlar a esta soledad Y no sé dónde estarás Y no sé si volverás Y no sé si volverás Te muero por tenerte, te muero por besarte otra vez Es que no es suficiente El tiempo que juntos pasamos me niego a perderte, amor Y no sé dónde estarás Ya no sé si volverás Oh 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 Gracias.